¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Hola, cyborgs! ¡Buenos días, bebés de alcantarilla! Emmett, por favor, deja de fingir que todo es increíble, porque no lo es. Sí, lo entiendo. Por eso desarrollé un lado que es completamente rudo y... ¡Mira, mira! ¡Una estrella fugaz pide un deseo! ¡Ay, no! Algo nuevo. ¿Qué está haciendo? No lo sé, pero qué buen ritmo tiene. ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Corre! ¡Predicen nuestros movimientos! ¡Qué raro, ¿verdad? Emmett! Traigan a su líder más feroz. Este señor es el especial. ¿Este tipo era un guerrero feroz? En teoría la guerrera era yo, pero... Peleaste, construiste y pateaste traseros. Y luego el incompetente fue el líder. Eh, hola. Bueno. ¡Lucy! Emmett. ¡No! Agarra bien tus ojos, Planty, porque iremos a rescatar a Lucy. Y a los demás que fueron capturados. ¡Observen el sistema Sistar! No digan guau. No merece tener ese tipo de satisfacción. ¡Eso es peor! ¡Ya basta! ¡Observen el sistema Sistar!